Música Uno de los objetivos que tenía claro es que la cultura es una herramienta muy potente y una herramienta además necesaria para poder mejorar la calidad de vida de los portuenses y transformar y hacer mejor nuestra ciudad. Creo que el esfuerzo que hemos hecho desde el área, no solo manteniendo y potenciando la estrategia cultural, que además aprobamos todas las formaciones políticas por unanimidad, ha sido muy importante a lo largo de estos años. Me gustaría destacar también la implicación del sector privado con las actividades del área de cultura y sobre todo el esfuerzo que hemos hecho por avanzar. En concreto para este mes de abril sabes que tenemos el Festival Internacional de Arte e Igualdad, Diverse, que va a arrancar en su primera edición porque era algo que tenía clarísimo. Creo que solo con la cultura y a través de las distintas artes podemos entender al resto de personas y de alguna manera ser más justos, más respetuosos y sobre todo más tolerantes con los demás. Y eso es lo que pretendemos desde Diverse. Pretendemos que a través de la pintura, del cine, de la literatura, de todas las ramas del arte, llegar al ser humano para que esas diferencias que puedas ver en el otro se limen, desaparezcan. Y sobre todo conseguir de Puerto de la Cruz una ciudad más igualitaria, una ciudad más respetuosa, una ciudad más amable con todos los demás y volviendo a recuperar esa posición de Puerto de la Cruz como una ciudad sobre todo tolerante e igualitaria en el panorama internacional a nivel turístico. Por supuesto, además en nuestra ciudad hemos apostado por una promoción turística donde la cultura es muy importante transmitiendo a los que nos visitan en todas nuestras promociones turísticas que Puerto de la Cruz es un entorno cultural no solo en el que puedes venir a disfrutar de la cultura sino también un entorno en el que puedes venir a crear cultura, disfrutar y crear la cultura. Y por lo tanto es uno de los valores más importantes. Tenemos un patrimonio histórico cultural maravilloso que muchas veces nos olvidamos de que lo tenemos y tenemos además todos los festivales y actividades que se van desarrollando a lo largo del año y que son muy, muy importantes y ya están tanto en el panorama regional como nacional e internacional consolidados como puede ser Mueca, como puede ser Divers, como puede ser que vamos a tener la Traviata para Mayo y ahí de la mano de Ópera de Tenerife es algo muy importante. El Festival que ya lo tenemos cerrado, el Jazz Heineken que lo hemos recuperado y bueno, todas las actividades del año pasado pusimos en valor ese patrimonio tan importante para nosotros como es San Andrés dándole un impulso todavía más si cabe y que era necesario desde el punto de vista cultural y ahí seguir avanzando y trabajando en esa línea yo creo que es fundamental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!